Este martes en mi Ecuador querido El aire Estás contaminando con ese humo negro que sale de ahí El agua ¿Quién está gastando tanta agua? ¿Por qué tiene este carnaval conectado a la pared? O la energía eléctrica No está consumiendo energía Por supuesto que consumes Nosotros somos los causantes de los daños del planeta Más conciencia con el medio ambiente En mi Ecuador querido Los martes por Televisión Nacional